Duele, seguramente ya no puede, pero aprovecha esta oportunidad que usted está lleno de salud. Hoy le cantamos a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él está en medio nuestro. Fuertes aplausos al Rey, al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y entonces le cantamos con todo el corazón. Gracias, Señor, por bendecir todos los días de nuestra vida. Con sentimientos, liberación de Jesús, la gran familia. Hoy nos gozamos de tu presencia, Señor. ¡Ey, mi hermano, cántalo, ¿le está? Padre, Padre, Padre. Espíritu, 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 Espíritu. Ven, Espíritu Santo, como el Señor de mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo. Cada situación que proviene de mí. Toma tú mi vida, toma tú el control. Diga, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Espero, 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 espero. Gracias, Señor, por bendecir a esta familia. Y con el corazón, Señor, queremos decirte gracias. Por bendecir a esta familia, a nuestras hermanas que se encuentran en Estados Unidos. Y a nuestras hermanas que se encuentran en Estados Unidos. Con el corazón de las amas que se encuentran en Estados Unidos. ¡Por bendecir a esta familia, a nuestras hermanas que se encuentran en Estados Unidos. Jesús, José, Jesús, José, Jesús, Jesús y Jesús. Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo, como ayer, Dios te vio Amar tu vida, y alegrar de nuevo A dar situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Y adoraste a Dios Por tus bendiciones Señor, gracias te amo Te bendecimos por todos los seres Señor Y tú mi hermano Gonzalo Oye mi hermano Juancho Suena el saxofón para el rey Porque solo a él se lo merece Oye mi hermano Juancho Oye mi hermano Juancho Gracias al Señor por esta oportunidad que nos dan de poder estar en este lugar Créen mis hermanos de que nos gozamos de la presencia de Dios Yo creo que las alabanzas nos llevan mensajes de edificación Nos llevan mensajes de reflexión en nuestra vida Usted medita las letras de las alabanzas que cantamos No importa como lo canta uno Solo escucha como dicen las letras Y usted Hace reflexionar Y vive lo que dicen las alabanzas Ya que nos gozamos acá en este lugar tan especial Paquip de Ná, Santa Clara, La Laguna Muchísimas gracias a la familia que nos invitaron Y vamos a cantar al rey con todo el corazón Porque él se lo merece Mi hermano Rudy Si, sé que vamos a seguir alabando al Señor En este casi ya mediodía del sábado Las ricas bendiciones de Dios Que nos ha dado y nosotros Lo único que le podemos dar es el fruto de nuestros labios La alabanza, la honra y la gloria Que la gloria sea para Dios Padre Todopoderoso Así que el día de hoy Muy bendecidos con la familia Que están en acción de gracias Así que A ver los que están despiertos aún Aplausos para el Señor Así se alaba Así que vamos a seguir alabando El santo nombre de Dios Con liberación de Jesús Desde la parroquia de la antigua Santa Catarina Ixtahuacá Seguimos Usted que pasa por momentos difíciles Confía en el Señor Porque Dios está en mi nuestro Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Le van de guerra Aunque la tierra ya no dé su fruto Aunque el cielo ya no dé más lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará Confío Y tú dices Muchas gracias a mí me dejará De su amor que me apartará Si Dios está conmigo yo a nada temeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará Liberación de Jesús Escúchame hermano Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mí ha rendido Le vas de guerra Aunque la tierra ya no es fruto Aunque el cielo ya no dé más lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo Oh 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 Si Dios está conmigo, yo a nada te veré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Que no vamos Señor, que bendecimos La gran familia Por salud Seguimos